A ver, señoras, dejo a ti. ¡Buenas! ¡Ay, Negrito hermoso! ¡Navid! ¡Hola! ¿Cómo estás, Lory? ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Hola, Lory! ¡Hola, Negrito hermoso! ¿Cómo estás, papá? ¡Hola! ¿Listo para estudiar? ¡Mera gana, ¿verdad? ¿Estás con la mera gana o no? ¡Vejo esto para más tarde, medio momento! ¡Mierda tarde! ¡Buenas! ¡Diciendo la hago, dices! ¡Diciendo la hago! ¡Vamos! ¡Mierda, Rosa! ¡Ahora mismo! ¡Qué bueno! ¡Ese negrito precioso! ¡Oh! ¿Estás con la mera gana? ¡Sí,過! ¡A verdad! ¡A verdad, señora! ¡A verdad, huau! ¡Gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Me quitaron la maca! ¡Va a decir la tía, otra vez! ¡Ajá! ¡No la miraban a las muñas! ¡Que heres, ceguera! ¡Hoy de una vez! ¡Hoy de una vez! ¡Porté a ver patรillos! está pegando el aire a donde queda? se corre bonita mira no le echaron cloro a la mesa? bien? le echamos? siempre le echamos primero y siempre le echamos ahorita donde usted vaya ahorita las moscas están pero hasta en el restaurante uno va al restaurante está lleno hay demasiada mosca ahorita por la mucha agua que dices tus tareas? que dices tus tareas? me queres mucho ahora me? quien te guapio? la maria me guapio? la maria me guapio? te puso guapo a los dedos y marina como esta? bien lista para estudiar? con una mera gana la verdad marina? y marita? también con toda la actitud con toda la actitud e o no? vamos por la consonante m m esta difícil la cosa? brody, pero voy a aprender es que mi hermana el niño de mi hermana estaba primero mi hermana le diría para hacer las tareas el niño rigido que letra es esta M y esta A le decías y esta M y esta A vaya entonces todo junto que quiere decir Josué que quería decir mamá todo junto que quiere decir Josué tomate ay Dios mío por Dios no dan nada no dan nada nada ya está grande ahora tomate y ya se muere la risa buenos días buenos días doña Rosa que tal doña Rosa como esta que tal doña Rosa como esta que bueno que tal que tal todo bien Ah, pues, como gracias a Dios, sí. ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño de ayer? ¿Tienes sueño de ayer? ¿Te caes de levantarme? No, ¿de qué rato te levanto? Pero me faltó que dormí un poquito todavía. ¿Tienes sueño de ayer? Te sobró. Me sobró. ¿Te sueño de ayer? ¿Te bebiste el femenio? ¿Estás tomando la medicina? Ahorita le estoy dándole ayer el toro. ¿Le está dándole ayer el toro? Ahorita le hacen la en pura ayuna, se lo duele, porque en pura ayuna caen bien. Ajá, en la ayuna. Es mala, el sabor. ¿Es bueno el sabor o mala? ¿Sí? ¿No es bueno? ¿Sí o no? ¿No me siento buena? ¿Me sentí buena? ¿Deja no es amar, boludo? O sea, la verdad, si eso es amargo. Bien, es amargo. No, yo lo probé, es que le di a ella y no. Pero no, se lo va a hacer muy raro. ¿Usted tomó ya? Bien especito. ¿Ha tomado? Bien especito. ¿Usted tomó? Yo también. La verdad, Flori, eso es amargo. A mí me han dicho que es el de con leche vaca. Sí. ¿Sí? Con leche vaca, así que es el de con leche vaca. Pero yo cuando lo veo, no lo siento amargo. ¿No lo estoy amargo? No. Pero no como el tres puntas y el chalte. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Eso sí, pero lo más amargo que puede haber en la vida. Ah, sí. Para el azúcar puede ser bueno. Sí. Sí. El chalte lo usan para qué tienden? Para cuando tienen piedra encerrada, ¿no? Sí. Sí, para eso. Ajá. Sí, para eso es. Se toman y se bañan. Se toman y lo bañan. Sí. Sabe que controla la diabetes también, el nopano. Es bueno eso también, mamá. El nopano. Uno que es así, como mano, la... Ajá. Que es verde. Ajá. Ajá. Yo me lo he tomado así, le han dicho a estos que me lo den, licuado así con miel. Ajá. Pero no bastante miel, no que poquita miel. Ajá. Ajá. Sí, 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 sí. Ajá. Y al final, ¿qué pasó allá con el terrenito? Sí. La verdad que allá está haciendo el terremoto de la casita ahí en el que le habían dado donde le dieron el área verde, ¿voh? Ajá. Ahí le está haciendo el terremoto acá. Ahora en el sitio, ¿qué dijo? No, porque no hay seguridad. No, pues. Aún no. Sí, es de más. Y no hay seguridad? No, pues. No se puede construir en el... Así es de más. Hasta tener la escritura. Ah, acá va, así es. al final la persona quiere los puede quitar si es como que uno este seguro con los papeles y así si no hay problema si usted venga riendo a la niña a los patos para el que no sabe de los patos cuando lo cometen atrastadas como el pato si no te caigan la entrada te caigan la salida y mira que es bien aseadito y solo viene acá y hace y se va mucha gente por esa razón no le gusta tener patos y no es algo eso es lo que trae pues un montón de moscas y el costo o sea no valen mucho exacto decir ay lo voy a vender y voy a vender no lo compra la gente como comprar una gallina no el pato macho creo que lo más que dan son 75 ay si mucho 50 imagínese es lo más lo más y comen ay dios ya quiere ser inteligente uno saber cuánto come el pato y no tener patos comer más que la gallina y valen menos que la gallina cuando se va a vender a uno y no se vende igual la gente casi no gusta comprarlo al pato le tira una libra de maíz y espero pero como lo recorre en un rato lo traga rapidito el pato es como el coche el coche hay dios el coche hay dios el coche hay dios el coche hay dios deberíamos de crear gallina en vez del pato ay si es que tengo poquitos si hasta para que son 90 de los balas solo que los patos no dan nada y los cerdos si porque lo venden por libras y si se les sacan cuando lo venden por libras sacan imagínate siete patos poniéndoles una libra cada uno no dilatan un quintal de maíz con patos no dilatan no dilatan salgamos de que ayuda de la mérdida que el don esta desesperado ah si se llama luis fernando mejia 783 envio para la gloria eh me había dicho que le trajera despensa pero el pan me dijo que se lo dieran efectivo anote me dijo que se lo dieran efectivo vos le hice los mensajes ajá 100 200 300 400 500 600 700 750 770 780 780 780 780 8182 y 83 y aquí esta el sobrecito ya pues en esta mañana pues le agradezco mucho va por esta ayuda que el señor le ha tocado su corazón no lo conozco verdad pero Dios si lo conoce su corazón pues en esta mañana yo le doy gracias por esta por esta ayudita que los han enviado pues y entonces yo le estoy agradecido con Dios y con ustedes porque Dios está tocando corazones para que ustedes puedan portar esta ayudita para nosotros así es que en esta mañana yo le doy gracias, que Dios me lo bendiga y que me lo siga ayudando y proveéndole un buen trabajo para que ustedes puedan ganar estos centavitos para mandarlos a nosotros porque aún yo sé que ganar estos centavitos esta ayudita que nos mandan a nosotros, les cuesta yo no sé que horas se van a trabajar o como hacen ustedes para ganar esto, que ayudita que ustedes nos mandan a nosotros en esta mañana yo estoy muy agradecida con Dios y con ustedes, verdad así es, que Dios me los ayude pasen una buena mañana que Dios me los bendiga, que me los guarde que me los protege y que les prueben un trabajo más para que ustedes puedan mandar esta ayudita para nosotros así es que en esta mañana que Dios me los bendiga que Dios me los guarde en sus poderosas manos bueno nosotros venimos diciendo desde el principio que se le están entregando ayudas a Flor y su familia que al principio mandaron muchas ayudas porque la gente se enfocaron demasiado en este caso y empezaron a mandar y a mandar y a mandar yo no sabía en si en exactitud cuántas ayudas había recibido mi tía ya cuando me dijo y de una cantidad bien grande y lo hemos dicho de que vamos en orden si mandan 20 ayudas no nos vamos de todas de una vez imagínense 20 ayudas de comida van a comer la semana y después vamos en orden y le hemos venido diciendo en orden queremos decir supongamos que mi tía es una suscriptora Mercy otra suscriptora y tía mandó una ayuda primero Mercy mandó otra después tengámosle que Marina sea otra suscriptora mandó otra ayuda después para flores venimos y entregamos cual primera la que mandó mi tía en el otro viaje venimos entregamos la Mercy que se mandó segunda vez después Marina y así vamos y ustedes han visto las ayudas que hemos traído que se han mencionado en nombres de personas que mandaron y vamos en otro yo quiero decirle a usted que Luis llama si Luis se le agradece por esa ayuda que usted mandó a doña Rosa su familia usted dijo que ya jamás volvería a mandar una ayuda al canal yo soy Willy está bien no lo manden porque acá nosotros no obligamos a la gente a que manden y el que mande que lo haga de buena voluntad pero se viene diciendo claramente en los videos que vamos en orden y que se va a entregar la ayuda usted dio a entender que nosotros no entregamos las ayudas y que todo es un desorden esto es lo otro incluso yo escuché el audio que usted mandó que por ética no lo voy a no lo voy a poner donde usted está hablando muy mal refiriéndose a mí cuando usted no me conoce no sabe la clase de persona que yo soy si yo soy esa clase de persona que usted dice en el audio porque mi tía me lo mandó a usted me lo mandó si yo te lo mandé me mandó todos los audios si usted cree que yo soy esa clase de persona entonces para qué usted se toma el tiempo de mandar ayudas al canal yo soy Willy no manden lo hemos dicho no manden si usted no confía si usted cree que nosotros no servimos para eso no manden es una falta de respeto como usted se refirió a mí lo estoy diciendo al público porque si me molesta porque usted no me conoce a mí no me conoce a mí y yo creo que usted merece respeto y yo merezco respeto también pero no me gusta de la manera que usted me trató quiero decirle que soy un hombre pasivo no me gusta tener problemas con nadie no me gusta pelear con nadie pues tampoco me gusta que la gente me trate de esa manera verdad y aquí le digo frente a la cámara que tampoco miedo tengo porque no le tengo miedo a nadie pero por respeto yo a veces no me pongo a pelear con la gente cuando me escriben así feo porque usted se refirió muy feo a mí y creo que no es justo a la tía también le habló de una manera como dama que es ella como mujer que es no se le debe hablar de esa manera por una ayuda que usted mandó hay gente que ha mandado ayudas grandes ayudas y no se molestan no se enojan no están ofendiendo ni están desesperados porque ellos saben que trabajamos en un orden en un orden y que las ayudas a su tiempo se entregan así que usted dijo que ya conoció el canal y que ya no va a mandar nunca más a este canal no lo mande usted va a mandar algo para para que la gente lo vean nada más que usted mandó y para gloriarse pues no mande hay mucha gente que están mandando ayudas que quieren mandar ayudas les agradecemos verdad pero no voy a poner los audios como les digo por ética porque usted va a quedar muy mal la verdad entregamos esta ayuda hoy por ese motivo no tocaba entregarla hoy no se me escapó eso no tocaba 10 o 12 adelante de él adelante de usted y usted me dijo que usted era uno de los primeros entonces me dije yo que no que había bastante gente y entonces bueno yo digo quien me respeta yo respeto también entonces por lo que usted dijo entonces yo le dije como usted sabe si usted fue de los primeros si el control de esto lo llevo yo ni Willy no sabe Willy no sabe entonces por ese motivo yo le contesté si además le mandé un audio solo de una persona solo de una no le mandé todos los audios si le mando yo todos los audios no alcance a escucharlos unas dos horas los audios que las personas hablan bien de mí que me quieren mucho y por eso se lo mandé para que vea usted de que son pocas las personas que me faltan el respeto no me deberían de faltar el respeto porque yo me doy a respetar no merezco que me traten así porque usted es un hombre yo soy una mujer entonces usted es nacido de una mujer recuérdelo lo primero usted en su casa tiene una mujer si se casó no se iba a casar con un hombre digo yo verdad pues pues tiene una mujer la mamá de sus hijos es una mujer entonces no no es bueno de que sea así y por eso le mandé ese audio para que usted escuche como la gente me trata a mí ¿por qué? porque ven que yo no soy una mala persona yo no soy una mala persona que ando ofendiendo a nadie pero bueno de tanto que lo ofenden a uno pues también a uno se le salen cositas que como contestando yo verdad porque así como uno se da a respetar que lo respeten a uno y como 10 o 12 ayudas habían adelantado de de usted y pues por ese motivo yo se lo mandé al negro y me dijo él que sería bueno yo le dije ¿por qué no entregamos esta ayuda mejor? está bien y ya salgamos de eso y por ese motivo es que la vamos a entregar hoy pero no le tocaba para que esté tranquilo para que esté tranquilo que se entregó y vea y esté contento que esté contento si quiere que la gente sepa que él mandó pues ya la gente lo saben si usted mandó se le agradece porque está bendiciendo a esta familia que lo necesitan pero hay mucha gente que quiere mandarle ayuda a ellas la gente a veces yo he mandado ayudas a canales también no tendría que ser acá pero lo hago he ayudado muchos canales en El Salvador en México acá en Guatemala que manda alguna ayuda porque cuando veo algún video me nace voy a mandarle una ayuda pero yo no ando ofendiendo a las personas y cuando van a entregarme mi ayuda que no sé que no hay cuento no ando ofendiendo porque es algo que me nació de mi corazón mandarlo y si yo mando y me sale del corazón es porque yo confío en el trabajo que esas personas están haciendo verdad la verdad bien desagradable de la manera que usted se refirió a nosotros y creo que eso no se hace y espero que las personas no malentiendan el que yo esté diciendo de que habían tantos adelantados no no tengan pena de llamarme de ponerme un audio diciéndome de la remesa que ustedes enviaron por si no ven los videos preguntándole no se preocupe pregúnteme pero hay manera de hacerlo la verdad sí ajá es rarita la persona que se molesta porque no ha visto el video rarita de ahí todas me tratan incluso usted le dijo mire pero si quiere que ver el video nosotros le entregamos la ayuda a otra persona entonces yo no estoy mandando para que le entreguen a otra gente estoy mandando para que le entreguen a Flor sí no es una pregunta nada más que usted le hizo porque hoy íbamos a otras partes entonces entregaban hoy si ya la cambiaba yo entregué porque había personas que le han dicho si hay muchas ayudas para yo pues entreguenme ayuda a otra familia exactamente hay personas que les digo miren que si ustedes quieren que se le dé la ayuda a otra persona si sale más rápido porque pero Flor tiene muchas entonces viera cuántos hay delante de usted les digo yo que faltan antes de llegar donde está usted entonces si quiere se la damos a otra persona entonces me dice tía sabe que désela alguna persona y a veces me dice tía sí dice que como no ha salido el video entonces agárralo usted para una persona que crea que la puede traer más rápido entonces pero de buena manera y no es que usted no le quiera traer a Flor sino que lo hace porque a veces quieren ver rápido el video y hay muchas ayudas no es por eso que bueno tuvo que aclarar a estos no es porque a veces eso es lo que dicen dicen que la tía solo quiere llevarle a la persona que ella quiere y no es así es que para Flor hay ayudas no es así y como nosotros les hemos dicho siempre todo va en orden en orden y nosotros lo que queremos es hacer todo transparente y como dice la tía si quieren ver su video rápido entonces ella por eso les dice que si están de acuerdo cambiarlo para otra persona tenemos que hacer aclaraciones porque tampoco vamos a permitir que la gente siga maltratándonos como que nosotros somos cualquier cosa yo creo que uno debe ser manso pero no menso y tampoco vamos a dejarnos que la gente se monte en uno como que nos van a gobernar por una ayuda que manden tampoco no si usted no se siente bien mandar una ayuda o si va a ser demasiado exigente con la ayuda que usted mande pues no mande no mande así yo sé que hay gente que dice que yo soy prepotente porque yo hablo de esta manera pero es mi manera de hablar es mi manera de hablar las cosas que no están bien y si no me agrada algo no voy a ser hipócrita yo prefiero decirlo y que la gente vea que no me agrada y ya lo que pasa es que es bueno aclarar como dice usted porque los suscriptores no saben como los tratan a ustedes cuando les envían los audios otra cosa de que cuando a veces me dicen de que no han visto el video les digo yo yo se los voy a aclarar pero déjenme un ratito porque yo tengo que comunicarme con Mercy Mercy tiene que empezar a buscar los videos y Mercy a veces no me contesta a veces me contesta hasta otro día porque se le enferma el niño cualquier atraso Mercy tiene si ella no llega solo a descansar a la casa no ella tiene mucho que hacer entonces ni siquiera ha visto mi audio que yo le mande entonces por ese motivo ella se está para contestarme si tía o no tía o cualquier cosa entonces por eso es que no les contesto del momento y hay personas que quieren que del momentito bueno le pregunté tal cosa porque no me contesta cuando yo ya les digo yo les voy a contestar entonces hay personas que me dicen bueno me dijo que me iba a contestar y porque no me contestó entonces hagan paciencia porque yo estoy viendo eso pero claro que hay veces que hay hay que investigar despacio porque no se puede a la ligera así es y otra cosa como dice la tía a veces se tarda uno para contestar porque hay personas que preguntan el video se subió hace un mes entonces yo tengo que venir entrar al canal buscar todos los videos y reproduciéndolo uno por uno para llegar al video que ellos quieren ver como lo que pasó ahorita con respecto a la ayuda del pastor más de un mes que se entregó y estaba preguntando por la ayuda o sea que pasó con la ayuda que yo mandé ahí está el video en el video se le está mostrando que se entregó entonces no hay que apresurarse a no hablar porque pues apresurarse a no hablar comete muchos errores ¿verdad? entonces tenemos que decir estas cosas mi gente porque tampoco vamos a tolerar que la gente nos trate como ellos quieran tampoco no no ustedes merecen respeto pero también nosotros como trabajadores en el canal merecemos respeto todos nosotros y hay maneras de resolver las cosas dudas hay maneras de hacerlo nos alegramos que sigan mandando ayuda para las personas y siempre lo he dicho vamos a hacerlo hasta que quieran hacerlo ustedes el día que ustedes ya no quieran aportar apoyarnos pues igual lo dejamos de hacer ustedes mandan pero si tengan en mente que si usted va a mandar una ayuda no trate de 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 exigirnos que las cosas estén haciendo a su manera porque nosotros llevamos un control sabemos como manejamos las cosas y entonces la exigencia no miren la vez pasada una persona me dijo mira yo vi el video de la ayuda y ese video era una ayuda que le lleve a su abuela y me dijo la ayuda que le llevaste es muy poca que no era en cuanto eran 50 dólares 50 dólares mira con 50 dólares no esperes que se le lleve una gran compra a una familia casi lo mismo que compras en estados unidos con 50 dólares si vas al supermercado es lo mismo que vas a comprar acá en guatemala no sabes que en el video se puede ver claramente donde se sacan cosa por cosa yo te puedo hacer las cuentas cuanto vale cada cosa y te lo sumo y te mando la cantidad para que no me estés acusando de algo que no quiso déjalo así que mejor bueno o sea la gente con poca ayuda quieren no estamos diciendo que menospreciando las ayudas pequeñas pero que con una ayuda pequeña quieren que se lleve una gran compra por lo menos lo he dicho y lo voy a repetir porque hay suscriptores nuevos una vez una señora verdad y yo entiendo de por qué en sus países la moneda es diferente mandó 30 30 dólares y me dijo mira yo quiero que me le lleguen un par de sandalias o chacletas a la niña es así como dos años atrás quiero que me le compres un cuadro me le compras dos vestidos me le compras champú me empezó a mencionar yo me quedé escuchando con 30 dólares porque ella vio que eran 200 quexales 200 quexales y algo miren pues usted ve que es una gran cantidad de 200 quexales y algo pero 30 dólares lo mismo que compra en Estados Unidos con 30 dólares en un supermercado es lo que compra aquí yo no sabía porque como es 200 y algo entonces le aclaré de buena manera las cosas ay disculpe de verdad yo estaba muy equivocada estaba muy equivocada yo creía que 200 y algo que saliera de general si podía comprar toda la lista que yo le di no lo que puedo comprar con ese tal vez un par de chancletas un par de chancletas y tal vez un vestidito el vestidito en el mercado es de 100 un vestidito es un vestidito más pero más cómodo más cómodo hay gente que lo entiende cuando lo explicamos y hay otros que se molestan si se molestan y nosotros le agradecemos a todos claro le agradecemos no estamos reprochando ni estamos minimizando no pero le agradecemos a todos porque aquí como hemos dicho es de una gran bendición cualquier ayuda es bastante una gran bendición pero es bueno aclarar es bueno aclarar así que espero que ya usted esté contento tranquilo respire respire profundo que ya su dinero se entregó y se entregó completito completito ahí está era la cantidad de 100 dólares no? en que sale ahí está la cantidad usted puede verlo en su recibo y puede ver en el video claramente lo que se le entregó bueno así que vamos a dejarlos acá con este video porque vamos a pasar a la escuela de carlita de carlita como soy cuídense ay no aquí no vamos a ver el número ahorita en los próximos videos vamos a ver